Bueno, a las 9.39 lo vamos a recibir al doctor Carlos Airavedian, que está como todos los jueves con nosotros. ¿Cómo le va, doctor? Buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo se ve usted? ¿Cómo se encuentra? Muy bien, muy bien. Como ahora hemos apreciado, todas estas informaciones nos recogen una que realmente es significativa para los argentinos, muy reveladora de ciertas prácticas, de cierto estilo de vida y de ciertas costumbres. Por ejemplo, hay países y organismos que recomiendan a mujeres, por ejemplo, que no visiten a determinados lugares como turistas porque correrían peligro. La Argentina está incluida entre los lugares también más peligrosos para ciertas corrientes turísticas. Así sería más o menos el clima que existe en el mundo para determinados lugares. Ahora, esto no necesita, lo que voy a decir ahora, que no aparece ninguna de esas informaciones, esto no necesita de ninguna recomendación. Con solo conocer mínimamente, leer, anoticiarse mínimamente, de oídas simplemente, no hace falta ver alguna imagen. Lo que está ocurriendo en El Salvador en el sentido de llevar adelante el gobierno de Bukele una empresa demoledora de la delincuencia violenta, por cierto, que llega más o menos a 60, 70 mil personas, las famosas maras, que van a ser juzgadas ahora en un acontecimiento virtualmente, digo ya para Hollywood, en un estadio. En un estadio. En un estadio van a ser juzgados, porque no hay lugar para juzgarlos a todos en un tribunal y duraría muchísimo tiempo. No, el tema central es la ignorancia o no. No, habrá que conocer bien las motivaciones. Un grupo de argentinos, entre los cuales había un muchacho mendocino, de 24 años de edad, de origen humilde, de padres trabajadores, se fue en el mes de marzo y se instaló en El Salvador para una mesa financiera para operaciones de carácter ilícito vinculados al mundo de la economía. Y que, obviamente, con el despliegue de medios de investigación que actualmente se están utilizando, no solamente contra la delincuencia violenta, sino también contra todos los medios y formas y estilos de vida para transformar a El Salvador y, a su vez, convertirlo en un lugar también propicio para el turismo, porque tienen unas hermosas plazas, unos lugares fantásticos. Este joven, 24 años de edad, mendocino, va a delinquir, supuestamente, hay que acreditar, pero está acusado. Y está acusado, en estas condiciones, que ahora voy a referir, que la transmitió la madre en el día de ayer en un canal de noticias que está todavía, diría, sin el registro de la audiencia numerosa que los otros registros manifiestan adecuadamente para los canales de noticias de Buenos Aires y de Córdoba y de cualquier otro lugar del país. A este muchacho se lo incrimina por estos hechos de carácter delictivo, de carácter patrimonial, financiero, formando parte de una organización. Y es aquí que le hacen un reportaje a la madre, diciendo, nosotros no tenemos condiciones ni para viajar a El Salvador, ni para contratar un abogado, ni aquí, ni allá. Pero lo más importante, y que revela la estructura del sistema político-judicial, porque tiene los dos condimentos, la estructura de este sistema de organización que ha montado El Salvador, no tenemos comunicación telefónica porque no permite teléfono en el lugar donde se encuentra alojado. Ni teléfono para la familia, ni teléfono celular, ni ningún tipo de teléfono. Ningún otro tipo de comunicación. Tampoco ningún tipo de información del tribunal que interviene. De manera tal que se encuentra la familia en un estado de desorientación absoluta. Ahora, la gran pregunta es esta. Como hemos advertido, nadie ha dicho un argentino en El Salvador. El título de un argentino en El Salvador puede hacer pensar un tipo que estaba de turismo, que tuvo una aventura amorosa, lo que sea. No. Tuvo una, tiene, una complicada situación jurídico-procesal vinculada a actos delictivos. Pero habrá que ver si efectivamente los ejecutó o no. La pregunta, una pregunta que uno se puede hacer frente a esto que dice la familia. No tenemos medios, no tenemos recursos, no tenemos comunicación. ¿Podría intervenir diplomático? La Argentina tiene relaciones diplomáticas con El Salvador y puede brindarle asistencia jurídica, por lo menos a noticiarse, para saber efectivamente cuál es la verdadera situación de esta persona. Hay que darle, de todas maneras, de acuerdo a los convenios internacionales, comunicación por parte de un gobierno que detiene a un extranjero, al país de donde procede ese extranjero, para que sepa cuál es su verdadera situación jurídica. Y que este, la representación consular o la representación diplomática, le brinde algún tipo de apoyatura, ya no solamente en el sentido del abogado, sino también en el sentido humanitario, de la comida, de la asistencia médica, de las necesidades que tiene de comunicarse con la familia, etc. No sé si la Argentina tiene registrado esto o esto ha sido registrado por una nota periodística y por la comunicación que la madre tuvo a raíz de una charla telefónica con un canal de noticias. Ahora, haber elegido, en definitiva, El Salvador, en el mes de marzo, en el momento del apogeo, de las enormes fuerzas desplegadas en todo el territorio, pero fuerzas verdaderamente poderosas, que detectan al mínimo detalle la vida hasta íntima de las personas. No porque las persigan, porque están persiguiendo un tipo específico de delincuencia, pero ir a instalar una mesa financiera en El Salvador es realmente la cosa más desopinante del mundo delictivo del siglo XXI. Yo le pondría como título El Argentino que desafió a Bukele. Muy bueno, muy bueno. Seguramente lo desafió sin saberlo. Hay un candidato que tiene como lema ponderarlo a Bukele, que en realidad el candidato también tendría que estar entre los perseguidos por Bukele, pero le resultaría muy irritativo a ese argentino tal cosa. Ese título con el cual usted acaba de hacer una alusión categórica, me parece que cierra el caso. ¿Qué pasará con este muchacho? ¿Qué sucederá en el futuro? ¿La Argentina tendrá conocimiento? Este canciller argentino, Cafiero, que no se distingue por sus condiciones. Tiene un área, la cancillería tiene áreas, área latinoamericana, área del Caribe, área de los Estados Unidos, área europeos. Se habrán interesado, se habrán anoticiado y conocerán, pero finalmente haber ido a menos que a El Salvador, a mí me provoca una sonrisa. Pero también tengo preocupación humana, más allá de lo que haya hecho o deje de hacer lo que se pruebe o no se pruebe, que haya tenido una falta de completo conocimiento de la realidad del mundo en el que vive. Pero lo que yo no conocía tan en detalle es que el gobierno de Bukele lo conocemos nosotros por la persecución a las maras, con una efectividad que hemos visto tremenda. Apabullante. Apabullante. Pero parece ser que despliega también una actividad de control a todos los delitos. Efectivamente. Incluidos los económicos, como este caso. Incluidos los económicos porque ellos tenían una relación con grupos que se habían instalado procedentes de los Estados Unidos, que hacían operaciones triangulares de carácter financiero, que tenían que ser también detectados. Y allí, en ese grupo cayó este muchacho de 24 años. Vaya a saber qué rol tendría y cuál sería la propuesta que le habrían hecho para ir a instalarse allí y trabajar allá. Y es un lugar maravilloso, con unas playas bárbaras, con una gente hermosa. Ahora, no sé cuál habrá sido el factor de la seducción. También es un fracaso de la televisión. Que este chico no se haya enterado, no haya visto ni una de las imágenes de las maras, o sea, es un fracaso de la televisión. Ningún conocimiento. Claro. Ya no las imágenes televisivas, que han sido imágenes difundidas por todo el mundo. Por todo el mundo. Muchas gracias, doctor. No, gracias a usted. Muy amable. Qué curioso, ¿no? A ese título le podés poner abajo la bajadita, viste, en el diario. Sí, perdió. El argentino que desafió a Bukele y abajo, y perdió por goleada. Y perdió por goleada. Bueno.